Tiene la palabra el diputado José Corral, miembro informante de este proyecto. Gracias, Presidenta. Primero quiero agradecer al Interbloque Unidos que me ha encomendado esta tarea de ser el miembro informante de una ley tan importante para el futuro de la provincia. Venimos al debate de esta ley después de un intenso trabajo de esta legislatura que tuvo un objetivo muy preciso, salvar la caja de jubilaciones y pensiones de la provincia de Santa Fe, haciéndola sustentable en el tiempo. Quiero rescatar la iniciativa de esta legislatura de enfrentar el problema, como ustedes saben, el Senado primero con una iniciativa que fue mejorada en la Cámara de Diputados porque distribuyó las atribuciones que tenemos como legislatura y las que tiene el Poder Ejecutivo y comenzó el trabajo de la Comisión presidida por el Senador Borla y el Diputado Farías, que hicieron un gran trabajo llevando adelante una tarea que duró un mes y medio. Se realizaron 11 jornadas de exposición, de debate, se expresaron 17 agrupaciones representativas de los trabajadores y jubilados de todo el Estado provincial. hubo 10 ponencias de especialistas, organizaciones profesionales e incluso de la sociedad civil y nos informaron sobre el debate que hay en el mundo respecto a los sistemas previsionales, las dificultades que trae el aumento de la expectativa de vida sumada a la baja natalidad, los cambios que hay en el mundo del trabajo y cómo otros estados, otras provincias incluso han enfrentado este problema, pero poniéndolo arriba de la mesa. Hicimos finalmente un informe que tiene una parte que yo rescato mucho de coincidencias unánimes, de consensos, digámoslo así, que son los que por otro lado le dieron el formato a esta comisión que es defender la caja de jubilaciones estatal, pública, de reparto, solidaria y que hagan más esfuerzos quienes estén en mejores condiciones de hacerlo. Además hubo un informe de los legisladores del Interbloque Unidos que también suscribió la representante de Somos Vida, Beatriz Brower, que tiene una serie de criterios de una reforma profunda que en su gran mayoría fue tomada luego por el Poder Ejecutivo que envía ese mensaje al Senado y en el trabajo entre senadores y diputados de quienes habíamos conformado la comisión se logra este dictamen que tenemos hoy a consideración. Y yo reivindico la decisión del Gobernador y de toda la coalición unidos de poner este tema sobre la mesa, porque la pregunta que tenemos es cuál era la otra opción. Nosotros nos negamos a la opción de que no haya reforma, del siga, siga, de mirar para el costado. Por supuesto que es más fácil que el problema lo tome el otro y que siga creciendo el déficit, pero nuestro espacio no vino para sostener el status quo, Presidenta. Nos llamamos unidos para cambiar Santa Fe y entonces vamos a cambiar las realidades que haya que cambiar. Y no vinimos a defender ningún privilegio, porque digamos las cosas como son, también en la actual legislación hay fraudes, hay privilegios, y en una situación de déficit eso es mucho más grave. Y también se ha propuesto que esperemos que Nación nos resuelva el problema, que llegue esa plata de Nación que tanto esperamos. Miren a mí, me recuerda esa novela extraordinaria de García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba, que el coronel todos los viernes iba a la oficina de correo a ver si había llegado la carta con la pensión, vanamente, porque esa carta no iba a llegar nunca. Y termina la novela cuando la mujer le dice, y mientras tanto, ¿qué vamos a comer? La respuesta del coronel es muy poética, los invito a que la lean quienes no lo han hecho, pero la nuestra no puede ser otra que sostener la caja de jubilaciones a pesar de que Nación no nos mande el dinero. Porque incluso cuando nos mandara todo lo que se debe, esos mil millones, mil billones acumulados según el Ministerio de Economía, nos alcanzaría para cubrir el déficit que no se va a cubrir con esta reforma, que va a cubrir una buena parte. Así que estamos convencidos de que ese déficit creciente, que según las estimaciones del Ministerio de Economía, este mes va a llegar a 415 mil millones en el año. Claro, son números que a uno se le escapan, pero miren, vamos a medirlo en kilómetros de ruta nueva, 400 kilómetros de ruta nueva. O en escuelas, 80 escuelas como la Patagonia Argentina que se está construyendo nubes, o la escuela Esteban Echeverría en Peñalosa, acá en la ciudad de Santa Fe, o 10 puentes Santa Fe-Santo Tomé. O, ¿saben qué cantidad de patrulleros? 14 veces la cantidad de patrulleros que se compraron en este periodo. O midámoslo en ambulancias, 4.300 ambulancias de alta complejidad, con el déficit de un solo año, no sabríamos ni qué hacer con tanto equipamiento. Por eso, la sustentabilidad a largo plazo y el financiamiento genuino de la caja, esa es la verdadera defensa del sistema solidario de reparto, pero además es justo desde el punto de vista ético. Miren, quienes creemos realmente en el estado de bienestar, en que la gente puede vivir mejor, en que se pueden evitar las situaciones de pobreza y de miseria, valoramos las políticas públicas del prisma de la equidad y la progresividad. Pero cuando lo que hay que resolver es un déficit, la equidad es mucho más importante, porque no es que se reparte dinero, se reparten esfuerzos, porque hay que decir las cosas como son. No estamos trayendo buenas noticias, tenemos que darle sustentabilidad a la caja, por lo tanto, hay que hacer esfuerzos para que se pueda sostener en el tiempo. Y por eso, más que nunca, hay que ser equitativos, porque tienen que aportar más quienes más ganan. Y no es la misma proporción, no estamos diciendo el mismo porcentaje todos, no, quienes más ganan tienen que aportar más porcentaje, porque esa es la equidad distributiva cuando uno tiene un problema de déficit. Y eso es lo que se refleja en el mensaje que envía el Poder Ejecutivo. Aportes crecientes por nivel de ingresos, pero beneficios decrecientes por nivel de ingreso. Topes máximos, razonables, hoy tenemos topes que no son sostenibles éticamente, que alguien gane 32 veces la mínima. Y más esfuerzo de la política también, porque quienes tienen más autoridad tienen que aportar más. Yo voy a hacer un listado rápido, porque todos conocemos el despacho, las medidas, primero para la emergencia, que yo subrayo que tiene un plazo de 3 años, incluso aquí en la legislatura se acortó un año para que quede la emergencia dentro de la gestión del gobernador Pujaro. Durante ese periodo hay un aporte solidario de los jubilados y pensionados de hoy, pero los que cobren más de 3 veces la mínima, se lo digo en pesos, los que cobren más de 1.160.000, del 2%, creciente, hasta el 6% de los que ganan varias jubilaciones mínimas. ¿Y saben qué porcentaje es este de jubilados? Incluso los que arrancan con el 2, el 32%. Es decir, que más de 2 tercios de los jubilados no van a hacer ningún aporte porque están debajo de esos montos. Además, un aporte por única vez de un mes completo de sueldo de todas las autoridades de la provincia, legislativas, judiciales, tribunal de cuenta, la EPE, porque también se gobierna con la ejemplaridad. Y por último, una comisión de seguimiento que va a estar integrada por senadores y diputados y que vamos a poder seguir cómo evoluciona el déficit y ver con precisión cuál es el efecto de estas medidas. Respecto de la conformación del fondo para que tengamos más recursos para pagar las jubilaciones y las pensiones, hay un aumento gradual de los aportes personales desde el 1% en las categorías más bajas hasta el 6,5% en los ingresos más altos. Es decir, que va desde el 15,5% apenas un poquito más del aporte actual hasta el 21% en las categorías más altas. De nuevo, más aportan quienes más ganan. Hay un aumento también del 17,2% al 19% de la contribución patronal. Yo destaco este aporte porque sale todo de la misma plata, el tesoro provincial, pero también el Ejecutivo tiene el gesto de en vez de que le pidan el cheque todos los meses, aumentar el aporte patronal, así como están aumentando los aportes personales, aumenta también el aporte patronal. Y por último, con el aporte de la primera remuneración del personal ingresante, incluyendo autoridades políticas, en 12 cuotas, como lo hacen ya hace mucho tiempo las cajas municipales de Rosario y de Santa Fe, porque es una manera también de financiar la caja. Y respecto a la determinación del haber, hay una nueva fórmula. Y yo me quiero detener aquí también, porque otras provincias lo han resuelto de otra manera. Tomemos el caso Córdoba. Ustedes saben que en Santa Fe el haber se calcula sobre el sueldo bruto, sin descontar los aportes patronal, los aportes previsionales. Entonces, ¿qué hizo Córdoba? Descontó los aportes previsionales y ahí aplica el 82% o el porcentaje que corresponda. De manera que, en realidad, para quienes tienen un aporte del 18%, el 82 es el 82 del 82. Y para jubilados, policías y maestros, le descuentan el 11, o sea que es el 82 del 89. Nosotros optamos por, en las categorías más bajas, hasta dos veces y media la jubilación mínima, mantener el 82% del total. Y presten atención, porque como hemos agregado un puntito en los aportes, el jubilado va a ganar 82 respecto del 84,5 que gana el activo. O sea que el jubilado del primer mes va a ganar prácticamente lo mismo. ¿Saben qué porcentaje? El 97% de lo que gana el activo. Claro, uno dirá, ah, bueno, pero el que gana más, allá en la punta, el porcentaje es menor. Sí es verdad, porque los que más ganan, más aportan. Entonces, el porcentaje al final, allá en las 20 jubilaciones mínimas, en las jubilaciones arriba de los 5, 6 millones de pesos, claro, es un poco más. ¿Saben cuánto? El 88% de lo que gana el activo, porque ese tiene aporte del 21%. Entonces, si uno compara la jubilación respecto de lo que ganaba como activo, va a ganar el 88% de lo que gana el activo. Es un sistema solidario, así es, es un sistema de reparto. Y por supuesto que se han cambiado algunos parámetros, se ha extendido, con 30 años de aporte se aplica al 70% y se suman 2% hasta llegar al 82% a los 36 años. Y hay un tope máximo de jubilación, ya lo dijimos, 20 jubilaciones mínimas, es muy razonable, es gente que ha tenido ingresos altos durante su vida activa, se lo merecen porque han tenido responsabilidades aquí en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, en la EPE, pero es razonable 20 veces la jubilación mínima. Bueno, luego pagos de incrementos por movilidad, se abonan 60 días con posterioridad a lo que se abona el personal activo. Aquí hay una razón financiera, lo explicó con toda claridad Gordano, la caja para financiar en el mismo mes que se le paga a los activos, tenía que recurrir a endeudarse porque la caja recién cuenta con los recursos suficientes para pagar los aumentos cuando ya lo ha cobrado el activo y ha girado esos aportes personales y la contribución con el nuevo monto que hace el empleador. De manera que es de toda razonabilidad y se termina esto de compensar años de aportes por años de edad y que las personas se jubilen con menos edad de la que está prevista en la ley, que es una convención. Nos hemos puesto de acuerdo que 57 años para los maestros o 60 años o 65, según el caso, es la edad para la vejez. Entonces no hay ningún motivo en esta situación de déficit para bajar esa edad. Por supuesto que sí la situación inversa, el que cuando cumplió la edad no alcanza con los años de aporte, puede trabajar más para cumplir con esos años de aporte. Bueno, respecto del derecho de pensión, se termina con algunas cosas que dieron lugar a fraude, esas situaciones claramente muy injustas. Están previstas todas las situaciones. Creemos que es una buena decisión, que esto también cambia parámetros que van a significar ahorros en el tiempo. Y se mantienen los regímenes especiales, lo dijimos en la propia comisión, porque docentes y policías tienen razonablemente un régimen distinto. Por eso son distintas las edades, se mantienen los 57 años de requisito, ahora igualando varones y mujeres. Claro, para quienes estén frente al aula o tengan tareas directivas o de supervisión, en los últimos 10 años, respecto al cálculo de la VER, se mantiene el 82% como activo. Se agregan algunos años de aporte, esto también es razonable, de 30 a 33, manteniendo la mínima de 30 años de aporte. Bueno, y respecto del régimen policial, también se estiran algunos años la posibilidad del requisito de retiro voluntario. Se agregan otras condiciones, se estiran las edades, algunos años, para el retiro dispuesto por el Poder Ejecutivo. Y respecto al cálculo de la VER, en el caso de los policías, se lleva de 12 meses a 36 meses también para darle una situación más estable respecto de los ingresos que tuvieron en el último tiempo previo a la jubilación. Y para terminar, el reclamo a Nación, la propia ley establece que se apoya y se avala todos los reclamos que se han hecho a la Nación, con un agregado que nos parece muy importante y que creo que hay consenso, y así se ha hecho con otras decisiones a favor de la provincia, y lo ha hecho esta legislatura, que lo producido de esos eventuales reclamos vayan a bienes de capital y no terminen en bienes corrientes. Finalmente, señora Presidenta, somos perfectamente conscientes del legado que tiene esta generación de las generaciones anteriores. Somos la provincia de la primer ley que Nicasio Oroño en 1867 impulsó para proteger a la vejez. Pero ese legado tenemos que transmitirlo a las generaciones que vienen. Es algo que nos dan prestado y que tenemos que lograr que los jubilados y los pensionados del día de mañana tengan una caja sustentable. Este es el sentido de la reforma, esta es la convicción con la que quienes integramos el Frente Unido, venimos a votar con todo entusiasmo esta ley. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Diputado.